Pero voy a interrumpirte ahí, yo te voy a... Mira, por muchos años yo evité los plugins y evité casarme con un compresor o con un ecualizador porque nos acostumbramos, para mal, o sea, nos mal acostumbramos a depender de herramientas. Y el día que nos las quitan, no las tenemos, no sabemos trabajar, no sabemos, o sea, ¿qué hago? No sabemos resolver las cosas. Entonces yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer audio en vivo, tuve la oportunidad de empezar con una consola Venue y en esa le puedes instalar plugins. Y pues sí mejora la calidad de sonido, pero si no sabes usar las herramientas que ya tienes así de primera instancia gratis, o sea, ¿por qué yo me voy a mal acostumbrar a depender de cierto plugin? Y al rato, el día que viaje y chino tengo mi LA-2A o mi Age River, o sea, me voy a quedar atorado y limitado a la hora de resolver problemas. Entonces yo siempre animo a la gente a aprendan con lo que hay. El día de mañana si te lo quitan, pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ya sabes resolverlo con lo que tienes a la mano. Claro, me pasó mucho eso en el 2010, cuando empecé a comprar, desde el 2009, empecé a comprar mi primera Mac, Logic, Omisphere, Waves, y dije, no, no, es que necesito este otro software que me va a permitir sonar mejor. Lo compraba, lo usaba, y digo, no, no sirve, necesito más, necesito más. Hasta que en el 2011 creo que dije, no, 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 no son los plugins. Es el conocimiento de cómo los usas. Y si los usas creativamente también tiene mucho que ver. Entonces empecé, aún teniéndolos, pero los empecé a desinstalar y empecé a usar lo que venía en activo, en Logic. ¿Y qué crees? Empecé a comprender cómo funciona un compresor. Porque es eso, tienes que, la teoría, ¿no? Entonces ya aplicas la teoría a cualquier sintetizador, a cualquier compresor. Y mejoras. Es lo que tú decís, ah, mejoras. Dicen que es, que, que es el indio, no la flecha. Ándale. Así, así es, así de rápida es la respuesta. Y este, y si, mira, una vez, en el Ryder yo con Marco siempre tengo consolas, no las top, porque también no las voy a encontrar, pero tengo básicas, ¿no? Tengo Yamaha CL5, Venue SS48 Profile, porque esas las vas a encontrar de todo el mundo. Y una vez me tocó usar una M32 o una X32 en Estados Unidos, porque no había presupuesto. Y me acuerdo que la usé y Mike Zúñiga dijo, no, Anche, tu mezcla es increíble con una X32. Pero, digo, no es por echarme flores ni nada, o sea, simplemente fue un comentario de otra persona que me dijo, sonó muy bien y hasta en YouTube ahí lo pueden encontrar, el comentario. ¿Por qué? Porque me forcé por muchos años a trabajar con lo que había, sin, sin depender de una herramienta. Entonces, creo que lo mejor es saber trabajar con lo que hay, sacar el trabajo, o sea, eso va a hablar más de uno mismo que, que, ah, es que él es un mejor ingeniero porque tiene el mejor compresor o la mejor reverb. Eso, eso, eso no importa, o sea, lo que importa es el conocimiento y las habilidades.